Hola, ¿cómo están ustedes? Igual de sorprendidos que yo me supongo. No puedo entender muy bien la falta de comunicación que tenemos la ciudadanía con el presidente López y con la jefa de gobierno, la señora Sheinbaum. No puedo creer lo que está pasando, que en lugar de preocuparnos aquí en la Ciudad de México, que se está convirtiendo en una de las ciudades más peligrosas de la República, cuánto antes no lo era, y que haya más secuestros, haya más robos de autopartes, más robos de coches, que tengamos también mucho más problemas de vialidad gracias a patinetas y gracias a bicicletas, que la gente no puede caminar por ningún lado, que los coches, como decían en broma, ya van a construir más calles en la Ciudad de México porque los baches ya no caben. Y la señora Sheinbaum se preocupa en una forma rara de la equidad de género. Que no es el problema eso, todos estamos en favor de los derechos de hombres y mujeres por igual. Pero en lugar de decir no es obligatorio el traer faldas para la chica en la escuela, lo cual implicaría que pueden ir de pantalones también, la broma que se hizo por todos lados es que los hombres iban a usar faldas. En un país como el nuestro, eso es inadmisible. Y era mucho más fácil decirlo de otra manera. Y la señora Sheinbaum se preocupa muchísimo por las fotos cívicas. Pero me pregunto, ¿cuándo vamos a ponerle a ella una foto cívica? ¿Por cuántos baches? ¿Por tantos semáforos que no sirven? ¿Por tantas alcantarillas que están tapadas? Es cierto, la Ciudad de México es enorme, es la megalópolis. Pero nadie le dijo que se lanzara. Ella misma se lanzó y la Ciudad de México, muchas gentes no, pero votaron por ella. Entonces hay que hacerlo. Recuerden que ella es la representante de la Ciudad de México y es una empleada, aunque parezca feo decirlo, pero es una empleada de la ciudadanía. Y por otro lado, presidente López, ¿qué logramos en ese mitin de Tijuana? ¿Qué logramos, me pregunto? ¿Realmente logramos algo? ¿Que vengan miles de centroamericanos como tercer país a quedarse en México? Me pregunto, ¿se le va a dar el mismo número de trabajos, de seguridad social, de casas y, por supuesto, también de incentivos a los mexicanos, el mismo número que le den a los centroamericanos? La calidad, caridad, perdón, empieza en casa. Y los mexicanos necesitan mucho ese apoyo. Entiendo, los centroamericanos, bueno, pues usted los dejó entrar, usted sabrá el por qué. Pero yo creo que por lo menos debe haber igualdad de nacionalidad. Mexicanos, igual que los migrantes de Centroamérica, que también vienen de otros lados, porque están llegando africanos, están llegando también caribeños. Entonces, yo creo que es importante que los mexicanos también reciban ese trato preferencial al ser regresados a México. Y por último, creo que ahora ya no van a construir el muro en la frontera, sino todo el país mexicano será el muro de Trump. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿En qué podemos nosotros ayudarle, señora Sheinbaum, señor López, para que haya mejor comunicación con nosotros? Esperamos su respuesta y espero los comentarios de usted, que me ha dado la oportunidad de que me siga. Muchísimas gracias. Y si le gustó, denle like, suscríbanse al canal, denme sus comentarios. Yo seré el portavoz de lo que usted quiera. Gracias. Gracias.